A lo largo de toda su historia, el hombre jamás vivió un siglo sin conflictos armados. Desde el primer enfrentamiento registrado hasta nuestros días, esta serie trata de entender la historia de la guerra a través de las distintas épocas y plantear una pregunta fundamental. ¿Podrá haber un futuro sin guerras? Guerra y civilización ¿Podrá haber un futuro sin guerras? 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 Cuando los habitantes de las cavernas se convirtieron en agricultores y crearon comunidades establecidas, se hicieron vulnerables. Los cazadores nómades vieron sus cosechas, sus herramientas, su ganado y sus mujeres y trataron de quitárselos. Los orígenes de la guerra están en el robo. Las guerras comenzaron cuando los cazadores descubrieron que las personas establecidas eran presas fáciles, que poseían cosas valiosas. Las comunidades sedentarias trataron de defenderse, en un principio tal vez rodeándose de simples fortalezas y construyendo refugios donde los cazadores no pudiesen entrar. Mientras los pueblos se convertían en ciudades, las ciudades en estados y los estados en imperios, la conquista llevó al hombre a la batalla. La historia de los imperios está escrita con sangre. Pero cuando los antiguos imperios trataron de extenderse, tuvieron que aprender una dura lección de los bárbaros apostados en sus límites. El hombre abrazó la idea de la religión, pero al mismo tiempo levantó la espada. Innumerables fueron las guerras libradas en el nombre de un dios único y verdadero, del islam o de la cristiandad. Cuando el poder de un grupo político oprimía a un pueblo, éste derrocaba a sus gobernantes por medio de una revolución. Y cuando una doctrina política se oponía a otra, el mundo se enfrentaba con Armagedón. Hace 2500 años, los antiguos griegos transformaron la guerra en lo que hoy conocemos. Los griegos desarrollaron un nuevo estilo de guerra, el cual era formal, decisivo y mortal. Era la guerra a la manera occidental. Este fue el primer soldado moderno. Un hoplita. Apareció en Grecia hace casi 3000 años. 800 años antes de Cristo, los hoplitas inventaron una forma de lucha que sobrevivió hasta nuestros días. Una forma de lucha que se convirtió en el estilo occidental de la guerra. La historia de los hoplitas comienza en la parte continental de la antigua Grecia. Durante cientos de años, los pueblos pelearon y lucharon entre ellos. En estas luchas se formaban alianzas y de esta manera los pueblos se convertían en comunidades más grandes, llamadas ciudades-estado. Las ciudades-estado de Grecia incluían Esparta, Corintio, Tebas y la más famosa e influyente de todas, Atenas. Los habitantes de estas ciudades-estado eran hombres libres que crearon una pujante cultura de comercio, vida política, religión y filosofía. Todo esto fue posible porque eran agricultores. Los griegos constituían una sociedad agrícola basada en la idea de la propiedad privada. Poseían pequeñas parcelas de dos y media a siete hectáreas y se ganaban la vida cultivando frutos y cereales y criando ovejas. Y el resultado fue exitoso. El excedente de cosechas y alimentos les permitía desarrollar su cultura. Cuando eran amenazados, los agricultores solían unirse para luchar y proteger su propiedad y su modo de vida. Su enemigo era generalmente alguna ciudad-estado vecina. Pese a compartir la misma cultura, las ciudades-estado muchas veces luchaban entre ellas. Casi todos los años se disputaban las tierras. Había discusiones sobre límites que terminaban en batallas. Y estas disputas locales se convirtieron en un estilo de guerra muy especial. Se trataba de comunidades pequeñas, por lo tanto las disputas sobre límites eran inevitables. Tuvieron que crear un método para que estas culminaran de manera rápida y decisiva, permitiendo a los agricultores volver a sus tierras sin que nadie fuera aniquilado. Y eso se logra mediante la guerra oplita. La antigua guerra griega apuntaba principalmente a ser rápida y decisiva. Desde entonces, ese ha sido el objetivo de los comandantes militares occidentales. Debido al peso de las armas y las corazas soplitas, y al calor del verano griego, las batallas eran cortas. Y como ambas partes debían volver a sus cosechas, era necesario que también fuesen decisivas. El día de la batalla, el oprita se levantaba temprano para preparar su equipo. Muchas veces los hijos peleaban al lado de sus padres. La mayoría de los soplitas tenían un sirviente que los ayudaba a prepararse para la batalla. Los soldados soplitas de Grecia llevaban armaduras pesadas, y la misma palabra oplita deriva de opla, que significa equipo. Usaban un yelmo bastante engorroso, que no tenía muchas aberturas para ver o escuchar. Y sabemos también que llevaban un peto de aproximadamente 13 kilogramos, que consistía en una plancha sólida, al menos durante los dos primeros siglos. Usaban también tovilleras, y llevaban una pequeña espada como segundo armamento. Pero lo más importante era este enorme escudo de 90 centímetros, hecho de madera dura, que tal vez haya sido de roble. Y el conjunto entero debió pesar cerca de 27 kilogramos. Desde los días de los soplitas, los soldados han llevado, en promedio, un equipo de unos 27 kilogramos a la batalla. Aún hoy, las tropas modernas de combate llevan un morral y un rifle con un peso aproximado de 27 kilogramos. El guerrero oplita debe haber tenido una apariencia aterradora. No solo llevaba una coraza desde el cuello hasta la cintura, también usaba tovilleras en sus piernas. Tenía ese enorme escudo con alguna insignia que por sí solo ya era horripilante. Además, llevaba una cresta, como vemos en la Ilíada, que asusta a los niños. Equipados con armas y corazas, los soplitas formaban una larga línea con una profundidad de varios hombres llamada falange. En realidad, como luchador individual, el oplita debe haber sido bastante vulnerable porque su escudo era redondo y no protegía la totalidad de su cuerpo. También su espada era muy corta, era un arma secundaria. Pero si se coloca a ese soldado en una línea de alrededor de 800 metros de largo con una profundidad de 8 hombres, esas desventajas se convierten en ventajas y su escudo protege a los demás. Lo lleva del lado izquierdo protegiendo a la persona a su izquierda mientras él busca protección en el hombre a su derecha. Las lanzas de las tres primeras filas apuntan al enemigo. Nadie puede atravesar esa línea de picas. Es una formación sin igual. En griego, la palabra phalanx, falange, significa rodillo. En una batalla oplita, la clave para la victoria era mantener a la falange rodando. Una falange que continuaba avanzando tenía buenas perspectivas de triunfar. Si las filas se detenían o se abrían, los soldados estaban perdidos. Los soplitas tenían una estrategia muy simple para mantener unida a una falange. En la primera fila iban los soldados de mediana edad, ya forjados en la batalla. Detrás de estos iban los hombres más jóvenes y con menos experiencia. Y por último, los más viejos, los veteranos endurecidos por la lucha, que hacían avanzar a los jóvenes a punta de espada, si era necesario. En este tipo de guerra se determinaba el terreno de la batalla. Para que la falange pudiera mantener su formación, los soplitas debían pelear sobre terreno llano. Y como la guerra al estilo griego tenía sus reglas, el terreno de batalla era acordado con anticipación. El lugar de la batalla era casi una ironía, porque no se disputaban por tierras llanas para agricultura, sino por tierras limítrofes que eran toscas y se usaban para pastoreo y generalmente separaban una ciudad-estado de la otra. Entonces podríamos imaginarnos el curso de los acontecimientos de la siguiente manera. Alguien baja de los cerros y dice, Los tebanos han pasado los límites de nuestras tierras. Hay una asamblea de atenienses que decide que la paciencia se ha terminado. Marchan hacia el paso, llevan raciones para dos o tres días en su salforja. Los tebanos saben que están llegando. Se dirigen al primer terreno llano pasando la frontera. Ambas partes se encuentran. Las formaciones soplitas están completas. Cada hombre se colocaba en el lugar de la falange que le había sido asignado. Clavaban la vista en el enemigo. A veces se miraban durante diez minutos y salían a la carga. En otras salían después de media hora. Sabemos que en algunos casos podían estar observándose durante una hora. Es una forma de guerra como no hay otra en el mundo, donde las personas tienen conciencia de lo que va a pasarles en los siguientes diez, quince o veinte minutos. No hay escaramuzas, no hay tácticas de guerrilla o estrategias nocturnas. Aquí no se trata de suerte, sino simplemente del grado de fortaleza y voluntad que cada uno tenga para defender su territorio. En la batalla oplita, las reglas de la guerra aseguraban una lucha justa. Cada bando enviaba a sus mensajeros para asegurar que las reglas habían sido respetadas y ponerse de acuerdo sobre el vencedor. Homero, el poeta de la antigüedad, describió los momentos de tensión previos a la batalla. Formaban un cerco viviente, lanza con lanza, escudo con escudo, yelmo con yelmo y hombre con hombre. Las lanzas que blandían en sus fuertes manos se entremezclaban y sus corazones estaban puestos en la batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Envistiendo escudo contra escudo, empujaban, luchaban, mataban y caían. No había gritos ni silencio. Solo ese extraño rumor que la ira y la batalla suelen producir. En el interior de la falange, un torbellino de polvo, sangre y cuerpos retorcidos cegaban a la loplita. Su yelmo atenuaba todos los sonidos. Solo reaccionaba a la presión de los hombres a su alrededor. A veces el hermano mataba al hermano. Al encontrarse tan presionados y amontonados, aquel que desenvainaba su espada o apuntaba su lanza ya no podía desviarla o dirigirla hacia arriba. Con estas armas herían a sus propios hombres si estos se interponían en su camino. Morían por el solo contacto de unos contra otros. Morían por el solo contacto de los hombres. Morían por el solo contacto de los hombres. Cuando una de las partes lograba penetrar a la falange del oponente, el final llegaba rápidamente. Los que se volvían para huir eran estoqueados desde atrás. Esta manera violenta, decisiva, mortal, aún persiste en las guerras de la actualidad. Los ciudadanos de Atenas, Tebas y Esparta combatían constantemente entre ellos. Pero cuando eran amenazados por extranjeros, olvidaban sus diferencias para unir sus fuerzas y marchar contra el enemigo común. En 490 a.C. ese enemigo era Persia, el imperio más grande de la tierra. Lo único que separaba a Grecia de su peor enemigo en el siglo V a.C. eran las rutas marítimas del mar Egeo. Persia, el imperio más poderoso del mundo, se irritaba por los constantes ataques griegos a sus costas. Persia es enorme, tan grande como los Estados Unidos. Grecia no supera al estado de Nueva York. Persia decidió darles una lección a los griegos. Cuando sus poderosas fuerzas se lanzaron al mar, la guerra al estilo griego se puso a prueba. En la mayor batalla marítima del mundo antiguo, los griegos emplearon un barco construido a la medida, el Trirreme. Previamente, los griegos y los persas se enfrentaron en tierra. En el año 490 a.C. un ejército de 25.000 persas desembarcaba en la bahía de Maratón, confiado en la victoria. 11.000 hoplitas habían abandonado Atenas para luchar en Maratón. Mientras la ciudad estaba indefensa, la flota persa se acercaba a Atenas. Los espartanos, las tropas más fuertes de Grecia, se negaron a ayudar a sus vecinos atenienses. El pánico invadió la ciudad. La falange ateniense debía vencer en Maratón y debía hacerlo rápidamente. La seguridad de Atenas estaba en juego. A 1.600 metros de distancia, a través de la llanura, los hoplitas clavaron sus ojos en los persas. Y se lanzaron luego a la carga. Los persas pensaron que se trataba de una locura suicida. La verdad es que se trataba de una locura suicida. El asalto fue tan brutal que duró todo el día. 6.400 persas habían caído, pero Atenas aún estaba en peligro. La flota persa continuaba acercándose. Era necesario mandar un mensaje a la ciudad para que resistiera a toda costa, pero Atenas está a 42 kilómetros de Maratón. Los griegos convocaron al único hombre capaz de llegar a tiempo, un corredor llamado Feidípides. Feidípides partió en su legendaria carrera que se convertiría en el primer Maratón. Tras haber entregado su mensaje, murió por agotamiento, pero no murió en vano. Atenas tomó coraje y resistió hasta el regreso de su ejército de este Maratón. Cuando los persas lo vieron aparecer, huyeron. En este primer gran choque entre Oriente y Occidente, entre persas y griegos, triunfó el estilo de guerra griego. Había triunfado la acción decisiva. Como agradecimiento por la victoria, los atenienses levantaron el magnífico tesoro de Delfos. Diez años después de Maratón, Persia lanzó una segunda invasión. Un oráculo griego dijo, la muralla de madera no caerá. El comandante ateniense Temístocles interpretó que la muralla de madera significaba barcos, barcos de guerra. Los atenienses construyeron una flota de barcos de guerra llamados trirremes. El trirreme era, de todos, el barco más veloz. Impulsado por la fuerza de 170 remeros, su velocidad alcanzaba 11 nudos, es decir, 20 kilómetros por hora. Su arma principal era un gigantesco maderamen, laminado en bronce, que se colocaba en la proa. Con esto, el trirreme sencillamente embestía a cualquier barco que se cruzara en su camino. La flota fue terminada justo a tiempo. En el año 480 a.C., Cerces, el emperador persa, llegó a Grecia con la mayor flota y el mayor ejército reunidos hasta ese momento, integrado por 200.000 hombres. En un ataque a dos puntas, el ejército persa arremetió desde el norte, mientras que su flota se acercaba a Atenas, próxima a la isla de Salamis. En su marcha hacia el sur, las tropas persas encontraron el camino cerrado por 7.000 hoplitas en Termópilas, un paso angosto y clave para el acceso a Grecia. En el corazón de las fuerzas hoplitas, se encontraban las 300 tropas más temibles y disciplinadas de toda Grecia, los espartanos. Leónidas, su rey, estaba al mando. Un persa a caballo fue enviado para observar el movimiento de las tropas. Algunos se habían desnudado para ejercitarse, mientras otros se estaban peinando. Nadie intentó capturarlo, ni le prestó la menor atención. El espía los observó asombrado y regresó. Los generales persas se rieron de los griegos y de sus absurdas nociones de la guerra. Su presencia les parecía un mero atrevimiento y una locura inconsciente. Enfurecido por la tranquilidad de los espartanos, el comandante persa lanzó su ejército contra ellos. El ataque persa contra Leónidas duró cuatro días. Los espartanos lucharon hasta romper sus espadas y siguieron peleando con uñas y dientes hasta que Leónidas y cada uno de sus hombres cayeron muertos. Mientras Cerces y el ejército persa marchaban sobre Atenas, los atenienses pusieron toda su confianza en la muralla de madera y retrocedieron hasta la isla de Salamis. Entonces, como ahora, Salamis era un puerto floreciente. Aquí, donde están las embarcaciones pacíficamente ancladas, 800 barcos de guerra persas se reunieron para la batalla. En la mañana del 23 de septiembre del año 480 a.C., Cerces, emperador persa y rey de reyes, estaba sentado en un trono de oro en la cima de una colina al oeste de Atenas. Debajo de él brillaban las calles estrechas de Salamis. Cerces observaba su poderosa flota, confiado y seguro en la victoria. Pero Temístocles, el comandante de la flota ateniense, estaba bien preparado. Superado el número de 2 a 1, su plan era atraer a los persas hacia aguas estrechas, donde la enorme flota persa no pudiera maniobrar. Temístocles retuvo a sus trirremes en los estrechos de Salamis, desafiando así a los persas a atacar. Los persas mordieron el anzuelo y se internaron en los estrechos. Temístocles dio la orden y los atenienses remaron hacia ellos a toda velocidad. Cada capitán condujo su embarcación directamente contra la otra. La entera flota se hundía y destrozaba al chocar barcos contra barcos. Con las embarcaciones destrozadas y atascadas, las cubiertas superiores se convirtieron en un campo de batalla, donde los griegos combatían a los persas sangrientamente, cuerpo a cuerpo. Parecíamos atunes o peces atrapados en una red. Las costas y los arrecifes estaban atestados con nuestros muertos. Porque ellos seguían lanceándonos y destrozándonos con los remos astillados y restos del naufragio, mientras los gemidos y los gritos ahogaban el ruido del mar, hasta que el oscuro rostro de la noche lo envolvió todo. Como un misterioso eco del pasado, los cascos de modernos barcos de acero se están pudriendo allí, donde hace 2.500 años yacían las ruinas de la flota persa. La táctica griega de lucha decisiva en terrenos cuidadosamente elegidos había funcionado en tierra, en maratón. En Salamis también funcionó en el mar. El estilo de guerra griego estaba preparado para conquistar al mundo. Este rostro no fue visto desde el nacimiento de Cristo. Una profunda herida baja desde la frente y atraviesa el ojo hasta entrar en la mejilla. La reconstrucción del rostro comenzó con este antiguo cráneo. El artista y médico Richard Neib utiliza técnicas forenses para identificar víctimas de asesinatos de tiempos actuales a partir de fragmentos de sus cráneos. Este cráneo proviene de una antigua sepultura del norte de Grecia. En una tumba de ese lugar había un cráneo de 2.000 años de antigüedad y un arqueólogo pensó que pertenecía a Felipe de Macedonia, uno de los caudillos más importantes del mundo antiguo. La clave principal era un corte en el hueso sobre el ojo derecho. Sabemos que Felipe II fue herido en el ojo derecho por una flecha. Aquí podemos ver el daño producido en el borde superior de la cavidad del ojo hasta el pómulo. Y podemos imaginar una flecha con púas que llega desde arriba, choca aquí, daña el hueso y atraviesa el globo ocular fracturando el pómulo. Está claro que con una herida de este tipo un hombre pierde la vista de un ojo. Esa es la primera cosa importante que puede observarse al unir todos los fragmentos del hueso. La evidencia concuerda con una descripción de Felipe perdiendo un ojo por una flecha durante un ataque. El relato dice, Felipe aceptó la pérdida de un ojo a cambio de dominio y poder. Felipe comenzó a buscar el poder en Macedonia, un reino bárbaro y salvaje al norte de las ciudades-estado de Grecia. Durante 20 años Felipe desarrolló un nuevo tipo de ejército. Comprendió el poder de la escuadra de lanceros o falange griega y la ubicó en el centro de su propio ejército. Felipe fue uno de los estrategas militares más sagaces de la historia. No se contentó con la falange y fue aún más lejos. Felipe se dirigió a las ondulantes colinas de Macedonia. Los nobles del norte eran jinetes excepcionales. Felipe reunió a estos hombres y los convirtió en un cuerpo de caballería. De la isla de Creta reclutó feroces miembros de distintas tribus, famosos por su capacidad como arqueros. Reunió guerreros especiales, cuya habilidad con la jabalina y la onda podían desbaratar las formaciones enemigas mientras éstas se preparaban para la batalla. Con estas unidades, Felipe creó un ejército mucho más flexible que el de cualquier ciudad-estado de Grecia. Pero sobre todo, hizo que la falange fuera aún más mortífera. Entre las armas y armaduras, prevalecían las armas. Felipe redujo el tamaño de los escudos y alargó la lanza o zariza de 2,70 metros a 4,70 metros. Con las lanzas en ristre para la batalla, las puntas letales de las 5 primeras filas llegaban más allá del frente de la falange. En la batalla, un soldado enemigo podía encontrarse con 10 lanzas apuntando en su dirección. La batalla, un soldado enemigo podía encontrarse con 10 lanzas apuntando en su dirección. Cuando los lanceros entraban en movimiento, fila tras fila, impulsándose mutuamente hacia adelante, la falange era imparable. Todo lo que se ponía en su camino, se enfrentaba con una muralla tras otra, de hierro filoso y penetrante. La falange de Macedonia enhebraba a sus enemigos como trozos de carne. Felipe revolucionó la guerra no solo por la manera en que instruía a sus tropas, sino porque además les pagaba y los entrenaba durante todo el año. A diferencia de sus vecinos griegos, el ejército de Felipe realizaba campañas durante todas las estaciones. Eran capaces de marchar 30 o 40 kilómetros por día con sus equipos pesados. No había otro ejército igual. Era un ejército profesional siempre preparado. El ejército de Felipe era imparable. Durante 20 años de campaña, venció a las tribus de Tesalia y Tracia, conquistó gran parte de los Balcanes, el norte de Grecia y la parte europea de la Turquía actual. Pero el gran premio lo esperaba en el sur. Felipe quería las antiguas y ricas ciudades-estado de Grecia. Marchó hacia el sur a través del paso de Termópilas. En la llanura de Queronia, en el corazón de Grecia, un ejército de Oplitas se puso en su camino. El nuevo ejército de Felipe se encontró con lo mejor del antiguo. A su lado luchaba un joven y prometedor comandante, su hijo Alejandro. En el año 338 a.C. tuvo lugar la batalla de Queronia. A través de esta llanura, 50.000 atenienses y tebanos se enfrentaron con los 32.000 hombres del ejército macedonio de Felipe. El destino de todos los griegos dependía del resultado. En el ala izquierda, Alejandro, hijo de Felipe, comandaba la caballería. Alejandro, de sólo 18 años de edad, tenía los ojos puestos en el trono de su padre. Los tebanos avanzaron, llevados por la banda sagrada, su fuerza de élite, una unidad de 300 amantes homosexuales que habían jurado luchar hasta morir. Felipe ordenó a su falange que avanzara. Luego, fingió una retirada. Atrajo el avance de los atenienses, provocando una brecha entre estos y los tebanos. Alejandro dio la orden. Una sola y temeraria carga de caballería rompió la línea enemiga. Con 6.000 muertos, los atenienses tiraron la vuelta y corrieron por sus vidas. Los tebanos perdieron 20.000 hombres. La banda sagrada había sido reducida a un solo hombre. Fiel a su palabra, la banda sagrada había luchado codo a codo hasta la muerte. Felipe admiró de tal manera el coraje de esa gente, que aprobó la construcción de un monumento para conmemorar su sacrificio. Con la victoria de Queronea, Felipe dominó a Grecia, pero solo dos años más tarde, murió asesinado. Alejandro heredó el trono de Grecia junto al sueño más ambicioso de su padre. Con su nuevo ejército macedonio, contaba con los medios para lograrlo. En el corazón del ejército de Alejandro estaba el cuerpo de caballería. Sus oficiales vivían juntos, como hermanos, compartiendo riesgos y compitiendo entre ellos en coraje y osadía militar. Alejandro poseía coraje en abundancia. Comandaba desde el frente. En el trato despiadado infligido a los tebanos, Alejandro, el hijo de Felipe, mostró lo que habría de convertirse en su marca. La aniquilación total del enemigo. Era una persona inquieta, capaz de matar a sus íntimos amigos y se dejaba llevar por su humor. No le importaba su propia seguridad si creía necesario arriesgar su vida. Fue herido nueve veces, la última casi mortalmente. Literalmente no era alguien con quien salir a beber unas copas un sábado a la noche. Porque fue en una ocasión como esa que mató a Cleistus, uno de sus mejores amigos, clavándole una lanza en el pecho, porque éste había dicho algo que no le agradó. Durante tres años, desde 334 a 331 a.C., Alejandro venció al ejército persa en Granicus, Isus y finalmente en Arbena, en el actual Irak. Alejandro, dueño de Grecia, dominaba ahora el Asia Menor, Egipto y Siria. Le esperaba una épica campaña de conquistas, que habría de llevarlo hasta Afganistán y la India, mucho más allá de los límites del mundo conocido. Hasta el día de hoy, ningún guerrero conquistó una región más vasta que el imperio de Alejandro en tan corto tiempo. Y durante su reinado, el núcleo de su ejército provenía de su patria, Macedonia. Hasta entonces, nadie había abordado el problema de alimentar y abastecer a un ejército tan lejos de casa. Alejandro tenía el genio del gran guerrero y fue el padre de la logística moderna. Mantenía a su ejército cerca de la costa, abasteciéndolo con una pequeña flota de barcos que seguía su avance. Luego de abastecerse, los hombres de Alejandro debían cargar sus propias provisiones. Alejandro quemaba el carro y mataba al buey. Un buey apenas podía llevar suficientes provisiones para alimentarse a sí mismo durante ocho días, mucho menos cargar los alimentos para su ejército. En tiempos de Alejandro, la dirección a tomar dependía de la posibilidad de encontrar soporte logístico como agua, granos, forrajes. Por ejemplo, si se planteaba la cuestión de la ruta a tomar, si bajar por el valle del Éufrates o seguir hacia el norte. Y por razones logísticas, se pasaba por arriba y luego bajaba por el lado oriental del río Tigris. La razón era que el pasto crecía en el costado norte, que era un poco más alto y más fresco, y por lo tanto no se quemaba. Además, se podía obtener granos en los pueblos sin defensa, en lugar de ir al valle del Éufrates donde no había pasto porque se quemaba en el verano y donde el grano estaba bien defendido. Creo que esto es un ejemplo de cómo las consideraciones logísticas pueden llevar a una decisión operativa. Nada ha cambiado. Ni el mejor ejército puede operar sin armas, equipos y alimentos. La preparación de la invasión de los aliados en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial llevó meses. El momento de la batalla fue la última y más breve etapa de una enorme operación logística. Las armas de guerra cambiaron, pero las enseñanzas de la campaña de Alejandro en Persia siguen hoy siendo válidas. Cuando fue obligado a alejarse de la costa y de sus depósitos de provisiones, Alejandro siguió los ríos para tener agua fresca. Solía enviar a mensajeros con sobornos y promesas de clemencia para aquellos que abastecieran a sus tropas. Al llevar a sus tropas más lejos de su casa que ningún otro ejército, la logística y el abastecimiento se convirtieron en un asunto de vida o muerte. La aritmética es simple. Si cien mil hombres se quedan sin alimentos, cien mil hombres mueren. Durante un asedio el aprovisionamiento es fundamental. Un ejército en asedio es estático y las fuentes de alimentos locales se agotan muy pronto. Termesos, en el Asia Menor, está sobre la alta cima de una montaña. La única vía de acceso es a través de unos pasos estrechos, fáciles de defender. Alejandro encontró la ciudad durante su viaje hacia Anatolia. No le gustó lo que veía. La ciudad estaba aislada. Alejandro sabía que las provisiones podían llegar a terminarse. Pero a gran altura y en terreno difícil, también se agotarían las suyas. Lo que podía ganar no valía el riesgo. Sabiamente se retiró. Diez años después abandonó el cerco de Térmesos. El imperio de Alejandro abarcaba virtualmente todo el mundo conocido. Un comandante menor podría haberlo perdido todo desde el comienzo con un asalto desesperado a Térmesos. Alejandro fue uno de los generales más atrevidos de la historia de la guerra. Ningún hombre ha igualado los logros de Alejandro el Grande. Por más de dos mil años, su leyenda ha obsesionado a los más grandes generales. Julio César lloró porque no pudo igualar las conquistas de Alejandro. Napoleón pensaba que no se podía entender la guerra sin estudiar a Alejandro. Hasta Adolfo Hitler confesó su admiración por el rey de Macedonia. Alejandro murió a los 33 años y su nombre pasó a ser leyenda. Durante su corta y brillante vida, Alejandro llevó a su ejército más al este que cualquier otro ejército hasta la era de la pólvora. Pero nunca había estado en Occidente. Allí habría de aparecer el siguiente gran poder. Roma. 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 Gracias.